Una palomita Si Rapito, levante la caña que se la puede romper Se va para arriba Vamos a caer un poquito al alto Esperen que se metió abajo, luchas Esperen Ah, papi, ya viene Ah, ya viene ahí Papi, ya, agárrese ahí Levanta esa pecha para acá Yo vi un dormido también viendo el espectáculo Pero sin hacer nada Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Fija, ¿por qué me llegó? Una palometa Muy, pero muy grande Bueno, ni curo, yo creo Fija, estás andando duro Tengo una sierra No, puede un yaqui chiquito, sí Pero es un yaqui ¿Uno cierra o no creo? A ver, una palometa ¿Sí? Sí ¿Ya va? Buenísimo Ahí tiene Claro Una palometa Usted no lleva ventaja Porque usted tiene sedal Y dije, no, no, no estira Cuando vimos la gancho Enganchó de una El nylon no El nylon estira Claro Por eso es que estaba yo con ganas de dejarla así Pero Palometa tan bonita, mano ¿Verdad? ¿Yaqui? ¿Era un chaco? Esa nunca la nasa porque no tengo ¿No tiene como? Ah, no, no, no ¿Y la nasa no la trajimos? ¿Ahí está? Es un palo ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¿Qué es? ¡Un yaqui! ¡Venga! Toma la mesa Toma la mesa ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué líquido! ¡Dapito! Levante la caña que se la puede romper ¿Dónde usted? Ahí tiene que ir para arriba Vamos a caer por ahí Ahí está en la zona Espere que se metió abajo, pute Espere Ahí tiene mucho a Kencio Ahí tiene mucho a Kencio Ahí tiene mucho a Kencio No pico ojala, no? Bueno, bueno A ver si que lindo Espere que iba aquí Con la vaina de que me están picando bueno Agarrala de nuevo, agarrala de nuevo ay no 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 buena chiquilín de madrugadita preguntamos a candor un jack y mi papá también una palometa que hemos tocado en la balsa para que no nos mueran venga leo como venga listo el daje también y lo amarran por ahí meten al agua y lo amarran a una secretaria bien amarrado porque casos se han visto de que se va a la joda con todo bueno muy bien pero que le suelte sueltele un poquito claro ahí está si está creo que está ese palo si lo ve el palito adelante la ramita el ajá sueltele sueltele ahí de ese palo está de que nos soltamos y vamos hasta allá espérale 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 no es ya que es que me la llevo de para adentro de para adentro ya que es un yaque ahí se siente el palo uuuu está bueno ajá el palito cabecea suelto cuidado podio enredar claro debe estar muy bueno claro debe estar muy bueno hay que soltarme para allá hijo será el sereno ya recojo espérale 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 un poquito espérale un poquito déjame un poquito no papi está lleno está lleno ah hasta muestrele el motor pero ustedes déjame aquí si quieres haga el palito si haga ve aquí en la mitad chiqui mi papá se va agarrando de palo en palo pues esta no tiene necesidad claro está bueno claro está bueno estoy grabando uuuu que verrasquera solo vueltica no más y con el analito así se siente el poder no lo jale tan duro porque no le va se metió no yo dije mire que se metía se metía pero hasta que papi póngale cuidado antes de que suelte agarre el canalete y usted va manejando con la punta ojo con las varas me cayó el chiquiaco se trae allá me cayó el chiquiaco ah creo que ya viene ahí ya viene ahí papi ya agárrese ahí agárrese ahí agárrese ahí agárrese para acá yo bien dormido también viendo el espectáculo pero sin hacer nada espere, 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 espere ay y es mucho appeal nhacote je uy chiquita va que se iba mire del chumbito gracias a Dios y le pula el palo del mero chumbito estaba mire gracias a dios todo salió a la perfección uno más no quedamos muy metidos y bueno vimos aquí tenemos pero si es como palometa no hay un poco de manteco es que esos son los escarnadores un tuso esos son los que están haciendo fiesta compañero porque le puse masa y si lo pongo sería muy bueno yo lo voy a dejar aquí en la si sobreviví aquí en la cita lo tiramos al raudal y si no pues se enredó y si no va a pasar por manteca perdonante y que lo suma casi tico se me va bien la propia tusa o tuso o rayón le dicen allá en Puerto Lleras los rayones ah si una galá para acá calota ya no en lo que se espante lo quema uno el nailito no en lo que se enredó se enredó va para acá mi papi no va a estar tienta chicos amigos uy lo pelé ole mucha galapa gusta mano amiguinha amiguinha se va se va ahora vuelve y caiga oiga rionda o es una galápaga o es una o es una una palometa muy pero muy grande una galápaga son galápagas no si como si quedó no o sea mire lo que dice va por la manito ya son galápagas porque nos están tratando de ratos que paso esta es una terecaya y una porra amarilla son galápagas son galápagas son galápagas bueno cuando ustedes digan arrancamos para otro punto seguro no ni seguro creo que si la pan jajajaja jajajaja un loco jajajajaja un loco Gracias por ver el video.